Pues sí, pues sí. Hoy tenemos una quedada aquí, una quedada muy estática. Estamos en el gran luxor de Benidorm, un hotel la verdad que es impresionante. El paraíso de los faraones, el paraíso de los egipcios en la edad moderna. Bueno, pues como pueden ver aquí tenemos una colección de coches, donde está la Novas Collector Meet, que es una quedada especial. No es ningún evento organizado ni planificado, es un evento simplemente para reunirnos unas cuatro horas con los coches, con la gente, con los amantes del motor, da igual qué coche tengas. Es simplemente pasión, ¿no? Entonces queremos también que conozcan un poquito también al señor Alejandro Novas, que es un chico con una ilusión grandísima, que es dar mucho, mucho ejemplo en este mundo, que desprendan esos miedos para poder alcanzar a todo esto. Entonces vamos a ver la quedada, fue aquí en el mirador de Aitana, mirando hacia Benidorm, y la verdad que está súper guay. Hoy estamos en un evento especial que se llama Infinity, y vamos a darle a los coches, van a ver el coche sorpresa que trae para el canal. Vamos a darle al vídeo. ¡Chao! Voy aquí a darle una caricia a estos pequeños bebés del pasado. Aquí está el Modena, un Alfa Romeo, uno de los años 80, un Ferrari, un Porsche, el Aston Martin, el Maserati, y por ahí está el mío, el Porsche. Venga, nos vemos, hasta ahora. ¡Chao! Y síganos en el canal. ¡Buenos días, buenos días! ¿Qué tal, Maki? ¿Cómo estás? Lindas máquinas, eh. Señor Alejandro Abbas, disfrutando de estas bellezas de coches, que es espectacular. ¿Te gustan, eh? ¿Con cuál te quedarías? Pista, McLaren, 765, LTE. Ah, este. No miraste ni para allá. Él y yo tenemos una conexión especial. Bueno, pues a trabajar por ello, eh. Si no le compramos el Mustang a este hombre, eh. Dentro de unos años estaremos con Alejandro Novas y Móvilis aquí. Que no hay techo, no hay techo. Bueno, bueno, pues a disfrutar. Y aquí estamos con toda la gente. Han venido desde Perú. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo está? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, ¿qué estamos esperando ahora? Yo vengo a un carro negro que dice que es súper chulo. Se vas a comprar una Renault 4, la nueva versión. No, mentira. Vamos a ver qué coche se ha comprado. Vamos a hacerle una fotito aquí a Maki. Ahí, muy bien. Bueno, ya por fin volvió el pista. Señores, aquí están toda la gente. Miren, ha venido a visitar, a acompañar a Alejandro Novas. Que simplemente era una quedada sencilla. Pero aquí hay gente que ha venido de muy, muy lejos. Y también hay unas vueltas. Ya que ya tenemos ganador y todo. ¿Vale? Unas vueltas gratuitas que va a hacer el señor Novas. Aquí está el pista. Miren qué preciosidad. Lindo, lindo, hermoso. Miren para atrás. Ahí está la máquina, la máquina, la máquina italiana. Bonito, ¿eh? Precioso, señores. Divino, divino. ¿Quieres conocer a Novas Collector? Pues visita su canal. ¿Vale? Bueno, muy bien. Bueno, pero aquí están los más jóvenes. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Ya has hecho fotos? Ya vi a tu padre que estaba contento ahí viéndote cómo sacas lo mejor de los coches. ¿Cuál te gusta más a ti, de todos? El Lamborghini y el McLaren. El McLaren. Muy bien. Muy buena opción, ¿eh? Bueno. Bueno, le damos una vuelta más tarde en el mío. ¿Quieres sacar una vuelta más tarde? Listo. Ahora vamos a sacar y le damos una vuelta. Venga, prometido. Bueno, por aquí vamos al McLaren. Bueno, nosotros estamos ahora mismo pues viendo en un futuro próximo. ¿Qué coche nos vamos a comprar? Un bichito así deportivo. Aunque nosotros somos más de clásicos, ¿eh? Estamos detrás de un Ferrari 348 TB o el TS, el que salga primero. Y si no, pues, ¿por qué no llevarnos un McLaren? O también tenemos ahora mismo el proyecto de montarnos un M1. Una réplica de un M1 porque el M1 no lo venden. Bueno, el diseño de este coche es brutal, ¿eh? Brutal. Esto es muy difícil de conseguir. Esto no es ir a la tienda y comprárselo, ¿eh? O te vas con Eduardo a Barcelona y te dices, búsqueme uno de estos. Normalmente, pues, los que venden este tipo de coches son gente pues que ya quieren cambiar a otra gama. O quieren cambiar a otra motorización. Pero bueno, de todas maneras, si yo me quejo ya en el Toyota Celica, que es bajito, imagínate esto que es súper, súper bajo. Esto es ir a nivel del suelo, miren. Madre. Bueno, hay que tener mucho cuidado porque estas piezas son muy caras, ¿eh? A la hora de, ¿a la hora de qué es? De cambiarlas. Bueno, por ahí viene otro Ferrari, ¿vale? Ahora están tranquilitos porque falta, todavía falta el coche. Miren qué vistas tenemos hacia Benidorm. Miren, el mirador de Aitana se llama todo esto. El mirador de Aitana, a los que me escucharon. Bueno, aquí está el Lamborghini que si ya lo conocemos, ya lo hemos visto mucho en el canal. Pero bueno, ahí sigue todavía dando pantallazo. Miren qué culito lindo tiene Don Porch. Miren, precioso, ¿eh? Aquí lo tenemos, miren qué bonitas. Es que la configuración de este coche es el SV, que también está el SVJ. Pero miren qué preciosidad, ¿eh? Miren. Lindo, lindo, lindo. ¿Cómo vamos? 450.000 euros, vale esto. Es uno de los 600 que existen. Miren, aquí está el... Este vale más. Sí, claro, es lo que lo compró. Ahora vale más. Este allá. Sí, sí, está precioso, ¿eh? Bueno, y aquí la máquina alemana, el Porsche. Miren qué bonito. Estos asientos son preciosos, ¿eh? Lindo, lindo. Para atrás no hay nada. Ahí no se ve el motor. Este coche no se le ve nada el motor. No se dejan ver los motores. Bueno, el nuestro tampoco se le ve nada, ¿eh? El Boxster que tenemos, el 986, no se le ve nada. Cero. Bueno. Que hagan la foto. Ya está. Listo. Y este soy yo. Precioso. Listo. Se llenó de coches estoy, ¿eh? Está a tope. A tope, a tope, a tope. Ahí llegó, ahí llegó el señor Rovas. Llegó el señor Rovas. Llegó el señor Rovas. Vamos a ver la entrada triunfal. Vamos a verlo. Y ahora sí se destapó, ¿eh? Vamos a verlo. ¡Wow! Espectáculo, espectáculo, señores. Vamos a verlo y a filmar la entrada triunfal. Ahí está Abel dándole. Vamos, no más, vamos. ¡Vamos! Madre, qué bonito, ¿eh? El STU. Vamos, vamos, vamos. No ha hecho nada. ¿Cómo suena esta vaina, madre? Bueno, aquí pueden ver a toda la peña. Menudo huicharraco. Dale, dale, tranquilo. Nada, nada, dale. Estás bien, estás bien. Hace delante. ¿Tienes muchas cámaras hoy? Yo voy hacia allí y marcha atrás. Y sígueme con los londos. ¿Qué a tope? Bueno, juguetitos, che. Madre, daría un poquito más adelante. Dale, un poquito más para adelante se da mal. Un poquito más, un poquito más. Ahí, ahí. Bueno, cuando los sueños se cumplen, ¿no, señor Rovas? Sí, tío. Cuando los sueños se cumplen. Me cago en la puta. Pasamos de verlos en cajitas, ahora es la realidad. Al igual que con ellos con las manos, no puedo ir. Te esperaba hasta la corte. Muy, muy bien. Oh, tío. Hasta la noche está por aquí. Hombre, estos eventos nos hay que perderlos. No, la verdad que no. Bueno, un aplauso. Menuda llegada, ¿eh? Viva la Galicia, carayos. Qué grande. Mucha gente, no esperábamos tanto. Sí, sí, ahí. Todos los parkings están ocupados, chaval. Bueno, pues enhorabuena. Y ya saben, nada de excusas. Todo se puede en esta vida. Fak excusas, tío. Sí, sí, Fak excusas. ¿Cuántos milloncitos hay en coches aquí? Dos y medio ya. Dos y medio. Madre. Y de conocimiento más. Muy bien, menudo aleraco. Uf, qué diseño, macho. ¿Cuánto afuera? Tres. Yo creo ando a dos. Por aquí puede estar bien echar el agua, como en el pista. Bueno, ¿qué les ha parecido? Yo me he quedado sin palabras. ¿Cambias al amarillo por este? No. A mitad, a mitad, a mitad. Muy bien. Qué bonita la verdad. Sí, es como los de competición de esta copa Lamborghini. Son igual, la misma configuración. Yo, muy bien. Está guapísimo. Pues nada. Sí, es un cambio. Nos hemos quedado pegados aquí, ¿eh? Este llegó muy tarde. Se puede decir que en la próxima viene. Ah, muy bien. Listo. Bueno, enhorabuena. Sí, van a los baby. Bueno, chicos, vamos por aquí. ¿Dónde está Eric? Eric, se me perdió Eric. Ah, por ahí está el bebé. Cuando me compre el Porsche, ya... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Aquí. Han unadado de ver el bichito, ¿eh? Madre mía, quedamos... ¿Qué hiciste el altavoz a la ciudad? No va. Mira, estas son para bautizar a los que han venido, mira. Bien. ¿Viste el relato? Mira, para bautizar a los coches. Sí, sí, sí. Invítame a conocer a Novas Collector. Y acá, a Alejandro 14. Eso van los coches, se van pegados en el esquí. Sí, 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 sí. Están bautizados todos aquí. Esto es marketing. Bueno, pues nada. Seguimos ahora y les vamos contando, les vamos contando. ¿Qué pasa, chicos? Lo primero en la basada, como salió antes en el vídeo, de no abrir el puto coche. Aquí está simpatía. Y luego, pues, desde el Ferrari Pista hacía que no lloraba por una adquisición. Parece que ya lo estaba estandarizando, normalizando. Y para nada. Bueno, cuando vi este, lo estaba ya a punto de coger. Me han vuelto a caer las lágrimas y es que es difícil, tío. Al final, lo que hemos logrado en los últimos tres años, que la gente solo ve en los últimos tres años, ¿no? Pero llevo desde el 2013 dándole ganas. A los negocios, a los proyectos, con mucha gente diciéndome de todo. Con mucha gente metiéndose conmigo. Con mucha gente odiándome incluso. Yo creo que más envidiándome, pero bueno. Con mucha gente diciéndome que no era posible cuando no construí nada en mi vida, obviamente. Y yo no callo a la gente con palabras. La callo con hechos, ¿sí? Todo lo que veis aquí está pagado en cash. Todo. Absolutamente todo. No hay nada financiado. Como muchos que ponen por edición. Y es alquiler. Gente que financian el coche. Está de puta madre. Todo está pagado. Dos millones y medio en coche en menos de tres años. Si quieres hacer algo, deja de meterte con la gente. Inspira a tu alrededor y demuestra que puedes. Inspira con hechos y no solo con palabras. Que charlatanes motivadores, ya hay muchos por ahí. Los hechos inspiran mucho más que las palabras. No, tío. No me esperaba para nada. Caracho, caracho. Bueno, quien quiere que le bautice su coche. Aquí están las pegatinas de Novas Collector. Vamos a bautizar a todo el mundo. Sí. Listo. Listo. Me hizo. Toma ya, toma ya. Seguimos, seguimos ahora. Les vamos contando. Chao, Maki. ¿Quién me está mirando? Ah, me está mirando desde Italia. Sans Automóvilis. A ver si estos coches aparecen más por las calles de Aligandes. Están preciosos. Este no lo había visto nunca. Es una pasada. Ahora, como el color es gris, parece que estuviera aplastado. ¿A qué se llama aquí? Tal cual. Bueno, al final, ¿cómo te quedas? ¿Con este? ¿Con el negro o con el amarillo? No, no. Yo me quedé con el negro. El negro y... Bueno, vas a verlo por dentro. Este todavía conserva a todos los mandos. Miren qué preciosidad. Lindo, hermoso, divino. Precioso. Una chulada, chulada. Qué bonito espejo. Esto en un pueblo, en un pueblo, en unas calles estrechas, nunca se te ocurra llevarlo. Perdón, chicos. Gracias. Miren qué preciosidad. Qué morro, qué morro tiene esto. Listo. Bueno, vamos a dar una vueltita por ahí arriba y ya les vamos contando. A ver qué tal. Aquí tenemos otra Ferrari. Qué linda, qué hermosa. Hay que ir a bautizar los coches. Sí. Habíamos que haber puesto los coches. Claro, yo pensaba que estaba lleno. Pero bueno, para la próxima. Que ahora hay que darle protagonismo al señor Novas. Sí. Bueno, como ya hemos visto... El trabajo constante del señor Novas, ¿eh? ¿Ah? El trabajo constante del señor Novas. Para que luego digan las excusas. Para que te des cuenta el trabajo de Novas. Aquí lo vamos a decir, así el truco. Arthur me hizo el truco muy fácil. Dice, Jimmy, o papá, ¿sabes cómo podemos saber del señor Novas? Dice, si está en ChaGPT y ChaGPT habla de Novas, es que ha hecho un buen trabajo de digital. Pues el ChaGPT hizo la pregunta, ¿Quién es Alejandro Novas? Y te hizo una historiaza el ChaGPT. A mí me ha sorprendido ahora que conoció Alejandro Novas. Nada más bajas del coche las palabras que dijo. Es sorprendente. Lo tengo en vídeo, te lo voy a pasar. No, está aquí también. Sí, pues, mira, genial. Yo lo voy a subir también porque es que es increíble. Como dice él, las excusas... Bueno, ¿vas a entrar al evento Infinity? Sí, claro. Ah, ya has comprado la entrada. Bueno, en realidad compramos uno y entran tres. Hombre. Yo voy en presencial. Pero bueno, en el siguiente yo espero que hagamos el presencial de Infinity. Hombre, por supuesto. Listo. Bueno, por aquí tenemos un M4, color. Un color muy precioso. Miren. Y por aquí van a encender esta belleza. Ahí son 911. Ahí está, ahí está. ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? La BMW. El M2, el M2. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué salida, eh! ¡Qué salida, muchachos! Vamos para acá. Hubiera mostrado el Porsche, pero el Porsche está en el médico. Le tenemos caminando el catalizador. Bueno, seguimos por aquí. ¡Perú! ¿Qué pasa? Por aquí vas a ver al Targa. Aquí está... Aquí está Alejandro, Alejandro. Y por aquí está el Targa. ¡Buenos días! ¿Ya tal? ¿Todo bien? Aquí está el Lotus de nuevo, eh. ¿Sabías que el motor de este es igual que el Celica, no? Sí, amigo. Este y el... ¿Qué es? El Toyota Celica, el MR2, tienen el mismo motor. Le puede subir. ¡Precioso! Bueno, ah, para aquí está el Cobra. Es una pasada ese coche. Este Cobra. Esto sí suena. Este Audi, precioso. ¡Cuántos caballos! ¡Cuántos caballos por aquí! Y este Ford, qué preciosidad, eh. Es que son de la época, hasta la misma época. ¡Qué preciosidad, eh! Tiene llantas de... Este fue muy famoso porque participó en los rallies. El Ford Sierra, muy famoso. Lo que pasa es que el otro tiene... El siguiente generación tiene el alerón diferente, más largo. Bueno, mira, el Renault 5. Este me lo quiero comprar. Lo quiero ensanchar, lo quiero dejar... O me compro el Turbo directamente. Está precioso, eh. No sé si lo venderán. Si venden este vídeo y lo venden, llámenme. Aquí están ya los Toyotas Celicas. Listo, listos para darle caña al mundo del motor. Bueno, vamos. Cómo brillan, macho. ¡Están preciosos! Bueno, seguimos, seguimos. Ahora les vamos a hacer la segunda parte. Las... 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 Las que las vueltas, ¿no? Que les van a dar a los chicos. Bueno, sí. Vamos a hacer un paseo. Te lo has ganado, eh. Ya lo has probado, eh. ¿Te gustó? Bueno, pues dame una vuelta aquí. A ver qué le parece. Y salimos, salimos. Vamos a darle una vuelta. A ver qué tal. Cinturones. Listo. Una. A la humedad del vídeo. ¿Te gusta o no te gusta el coche? Mucho. Está muy guay, eh. Le hemos dado caña, le hemos dado caña, chaval. Listo. Y ya estamos aquí otra vez. Hasta que llegó la policía. Pero pasaron, ¿no? Sí. Bueno. Adiós. Ahí va el sierra, ahí va el sierra. ¿Todo bien? Ya hemos hecho las delicias de la... Sí, pero ya llegó la policía. Sí. Ya tocó bajarle. Pero bueno, tampoco estamos haciendo nada de malo. Bueno, chicos. Pues volvemos ahora. A ver si se ganan las vueltas en los bichos grandes. Y seguimos. Oh, qué bonito, mira. El Z. Bueno, hasta ahora, hasta ahora. Adiós. 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 Adiós.